Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bájale un poquito al uno, por favor. Tantito nada más. Bueno, ok. Pues vamos a continuar nuestro estudio de romanos. Un poquito más, bájale. No sé si, a ver. No, está bien. Ok. Vamos a hablar acerca de la misericordia divina el día de hoy. Hoy hemos hablado acerca de cómo Israel fue rechazado por Dios. Israel fue rechazado por Dios. Si leemos con cuidado en el Antiguo Testamento, dice que Dios se divorció de Israel. Y el pueblo de Israel que buscó agradar a Dios a su manera no pudo y hasta el día de hoy nadie puede agradar a Dios conforme a sus propias maneras. Y también nos dice la palabra que en tanto que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Ellos no buscaban la luz, sin embargo, por su gracia y por su misericordia, Dios nos resplandeció. Dios resplandeció su luz sobre nosotros. Nosotros, hace algunos años Dios puso una frase en mi corazón, no estaba Dios en nuestras agendas, pero sí nosotros estábamos en la agenda de Dios. Y vamos a ver acerca de esta misericordia, porque en su soberanía Dios nos ha mostrado que Él sabe ordenar nuestros caminos para bendecirnos al final. Y va a usar el testimonio de Estela, pero se me dice que no va a quedar porque yo digo que aunque para bendecir a unos tenga que meter a prueba a otros. Es algo increíble como es como un patrón bíblico para bendecir a unos. Y bueno, Corintios nos habla acerca de esto, que nosotros a fin de poder consolar a unos, tenemos que ser metidos en la prueba. La persona que ha sufrido tiene la capacidad dada por Dios para consolar a los demás. Y yo muchas veces le he dicho al Señor, yo qué culpa tengo. Pero, pero pues en fin, ¿no? Romanos 11, 11, dice, digo pues, han tropezado, han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy Israel mantiene una posición muy dura respecto a Jesús, el Mesías. Muy, muy, muy dura, muy, muy hasta de, cómo puedo decir, hasta el punto de burlarse de Jesús. Yo recuerdo que Adrián puso, puso algo acerca de Israel y este, y un israelita dijo, dice, ah, ya, tienen a su secretario Jesús. O sea, a Jesús no lo consideran, muchos de ellos no lo consideran ni como profeta, sino como un simple hombre, como un, este, un nacido de adulterio o de fornicación. O sea, el día de hoy, muchos israelitas y muchos aún de los rabinos, este, enseñan eso, enseñan eso. Entonces, este, dice, dice Pablo, dice que han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué quiere decir la palabra defección? ¿De dónde viene la palabra defección? ¿Han oído la palabra defecar? ¿Saben qué es eso? Bueno, eso es lo que quiere decir. De ahí viene la palabra defección, de la palabra defecar. Defecar quiere decir execrar, en otras palabras, ¿de dónde viene la palabra excremento? De la palabra execrar, defecar, defección. Entonces, este, si esto no es un insulto para los judíos, no sabría que, 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 cómo, cómo considerarlo. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahora, consideramos eso, Dios defecó, execró a la nación. Qué grueso, ¿no? Pablo lo está diciendo. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, es decir, a nosotros, que no pertenecemos naturalmente al pueblo de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, otra vez, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Ya se nos habló acerca de la defección y ahora se nos dice de la exclusión. Entonces, ahí da la idea de que Dios definitivamente los ha rechazado. Ahora, muchos de nosotros, antes de venir a Cristo, bueno, todos los que no teníamos a Cristo, habíamos sido execrados, habíamos sido rechazados. Dice la palabra de Dios, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos. Y eso incluía a los de Israel. Entonces, nosotros no habíamos alcanzado la estatura de lo que, o el nivel de lo que Dios exigía en la ley. Y lo logramos, bueno, Cristo lo logró y Él nos puso al nivel que Dios demandaba para que nosotros fuéramos admitidos. Entonces, el asunto es que Israel, volvemos a hablar de Israel, fue rechazado. Y dice, dice Pablo, yo quisiera provocarlos a celos. ¿Saben mucho del enojo? Y yo quiero más o menos comparar esto. Mucho del enojo, yo creo que de los americanos es el color de nuestra piel. Que la tenemos perfecta. No, no, miren, ellos se la pasan asoleándose y nomás se queman, pero no cambia su piel. ¿Saben cuál es el problema de los negros, verdad? Contra nosotros, el color de la piel, aunque ustedes no lo crean. Es increíble como el color de piel, yo digo, tenemos el color de piel perfecto, gracias a Dios. Hay chistes, bueno, para meter para arriba, acerca de la piel. Ahora, el asunto con la iglesia e Israel, muchos de ellos tienen celo de eso. ¿Por qué Dios escogió a ellos? ¿Por qué Dios los escogió a ellos? Si ellos no son israelitas como nosotros. Bueno, miren, se dice que los argentinos son muy, perdón Alan, tengo que decirlo, yo sé que eres la excepción. Pero se dice que los argentinos son demasiado orgullosos, ¿no? ¿De dónde viene ese orgullo? ¿De los italianos? No, aunque muchos de los argentinos tienen origen italiano, pero muchos de ellos son judíos o vienen de descendencia judía. Y de ahí viene el asunto de la supremacía racial, de la supremacía. Bueno, versículo 16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Ahora, yo estaba pensando eso, a ver, espérate, ¿estamos hablando de Israel? No necesariamente, porque Israel no fue santo. Fue escogido, fue apartado, salud, en ese sentido es santo, porque fue separado. Pero recordemos en Juan capítulo 15, se nos habla de yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. ¿Y qué es lo que nos santifica? Cristo. Entonces, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervescas, sino temes. ¿Cuál es el problema de esto? Una vez que nosotros fuimos recibidos por Jesucristo, tenemos que aprender a mantenernos humillados. Y yo vuelvo a repetir, muchas, yo he conocido muchas personas cristianas que sí saben que son salvas, pero aparte de eso, lo presumen como si ellos hubieran alcanzado la salvación por sí mismos. De hecho, nosotros, y bueno, yo quisiera ser excluido de este grupo, pero de hecho nosotros hemos jugado a los niveles de pecado. A ver quién tiene el nivel de pecado más bajo o más alto. Sí, pero en la iglesia, no, 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 yo soy más santo. ¿Por qué? Porque yo oro, tú no oras. Bueno, nomás chequemos en la iglesia. En la iglesia, los miércoles o los días de oración es el día con menos gente. ¿Sí? Entonces, y muchos de los que están ahí están en una posición de yo sí soy santo. ¿Por qué? Porque viene el miércoles o el martes o el día de la oración. Yo sí soy santo porque leo la palabra de Dios más. O sea, aquí estamos hablando de que se están haciendo las obras y se están aparentando ser santos. Y eso indudablemente nos pone en un nivel espiritual peligroso. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros estamos haciendo obras y por obras somos más santos que los demás. Como si fuera un requisito. Ahora, la oración, vuelvo a repetir, es solamente una comunión con Dios. Es algo que ni siquiera debería de pesarnos orar delante de Dios. No sé que sea más difícil si leer la palabra o orar. Pero los dos a veces se nos hacen tan pesados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la oración es para hablar con Dios y la palabra es cuando Dios habla con nosotros. ¿Sí? Entonces, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervescas, sino teme. Ahora, uno de los obstáculos más grandes para tener relación con Dios y con las personas es el orgullo. El orgullo, y yo escribí esto, el orgullo es el maquillaje que siempre tratará de minimizar u ocultar cualquier pecado solo para aparentar ser perfectos. El orgullo es el maquillaje que diario usamos en cualquier lugar. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, imagínate, andas por dentro, andas mal, andas triste, andas angustiado, estás preocupado cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien. No, en vez de decir, mira hermano, la verdad, la verdad. Y Pablo, Pablo decía que estamos atribulados. Sí estoy atribulado, pero ¿qué? Pero no destruido. O sea, Pablo podía decir eso, ¿no? Y si Pablo podía decir eso, nosotros también. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Ah, pero dile eso a un cristiano. Uy, ay hermano, es que te falta fe. No, señor, lo que a usted, tal vez me falta fe a mí, pero lo que a usted le sobra es orgullo para reconocer que está mal también. Hello. Y eso es en cualquier iglesia, en cualquier iglesia. No se digan los pastores. Miren, yo, cuando alguien me pregunta, ¿cómo va la iglesia? La iglesia va perfecta. Pues sí, ¿no? Digo, lo malo es que, o sea, miren, déjenme decir, déjenme decirles, porque lo digo. Porque el negocio es de Dios, hermano. El negocio es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia siempre marcha perfecta. ¿Sabes por qué? Porque Dios la guía, Dios la cuida, Dios la protege, Dios está, este, ¿cómo se llama? Guiando, entonces, sí, sí, miren, aunque, aunque estuvieran, miren, aunque estuviéramos con tres o cinco, la iglesia o seis, la iglesia está perfecta. La iglesia sigue caminando perfectamente. Yo no he escuchado de algún pastor. Yo un día, habíamos acabado de sufrir una división y me preguntan, ¿cómo está la iglesia? Bien. ¿Saben por qué? Porque el negocio es de Dios. Se me acaba de dividir, pero la iglesia está bien. Se dividió la gente, pero no la iglesia. Es cierto. Entonces, el asunto es que a los pastores, imagínate que yo me presente con un pastor, hermano, ¿cómo estás? Es que estoy en pecado. Se me acabó la unción. Estoy en pecado. Imagínate, vas con un pastor y le preguntas, ¿cómo está, hermano? Pues acabo de adulterar. O acabo de bronquearme con mi esposa. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, el problema es eso. La apariencia y la apariencia es un maquillaje. ¿Por qué? Porque el orgullo está ahí. Miren, si tan solo, yo creo, si tan solo nos mostráramos al mundo como verdaderamente somos, como cristianos, ellos dirán, es cristiano. Porque el cristianismo no es, no son apariencias. Miren, les voy a contar algo que demuestra claramente cómo es el hombre de orgulloso. Se dice que un católico, un bautista, un pentecostal y un testigo de Jehová llegaron al infierno. Entonces, los cuatro eran amigos y de repente se venden en el infierno. Imagínense el shock, ¿no? Del católico. Y dice, dice el católico, oye, este, o sea, yo estoy aquí con sobrada razón, ¿sí? Pero ustedes que son cristianos, entonces, le preguntan al testigo de Jehová, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Dicen, la verdad, yo siempre prediqué que no había infierno y pues ya veo que sí. Y le preguntan al bautista. Y el bautista dice, mira, yo pensé que una vez salvo, salvo para siempre, que me podía comportar de la manera como muchos se comportan, pero ya vi que no, y pues aquí estoy en el infierno. Y van con el pentecostal. Y dice, oye, ¿y por qué estás tú aquí? Dice, ¿dónde? Yo por la fe no estoy aquí. ¿Por qué? Porque el pentecostal hace eso. Oye, están, están casi moribundos y, hermano, ¿estás enfermo? No, yo por la fe estoy sano. ¿No es cierto? Sí, yo por la fe no estoy en el infierno. Y eso se llama orgullo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque siempre estamos cayendo en eso. Ahora, que Dios nos dé la gracia para decir las cosas como son, sin tener que ofender a alguien. Es más, y si nos acusan de que tenemos poca fe, no importa, hermano, ¿sabes qué hora? ¿Tú qué tienes más fe? Ora por mí. ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces nos hemos sentido humillados por personas que nos dicen, te falta fe? Tú no tienes fe. ¿Estás enfermo? Estoy enfermo, hermano. No, es que, ¿sabes qué? Has de estar mal en tu vida. Hermanos, mientras estemos aquí en este mundo, vamos a sufrir enfermedades, carencias. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Este mundo es un mundo caído. Y ese es el problema, hermanos, que nosotros, este, cuando somos religiosos, atacamos a medio mundo, sacamos el machete, les empezamos a cortar los cuellos y no tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando en base a nuestra propia justicia. La próxima vez que estés enfermo, ¿sabes qué, hermano? Si estoy enfermo, pero tengo fe en que el Señor me va a sanar. ¿Sabes qué? Estoy mal, hermano. Ayúdame a orar. La gente nos entendería más, hermano, porque los cristianos, nosotros sabemos que no somos perfectos. Pero le hemos dado a la gente del mundo, le hemos dado la imagen como si nosotros fuéramos perfectos, como si nosotros nunca nos echamos un round con la esposa, como si nosotros no nos hicieran enojar los hijos. Yo sé, lo que les voy a comentar es algo así, pero pasó, créanme, pasó. Dice un hermano que él fue a una comunidad, a un rancho a predicar y él llegó urgido de ir al baño y el hermano preguntó a los hermanos, hermano, ¿dónde está el baño? Y todo así como que, oh my God, también va al baño. ¿En serio? ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros como cristianos, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí? Pues sí, estamos más cerca de Dios, o Dios está más cerca de nosotros. No por nuestras propias obras, pero por la gracia de Dios. Pero hazles notar a esa persona, tú también puedes estar cerca de Dios, Dios puede estar cerca de ti. O sea, lo mismo que me vas a pedir también. Miren, hace años, hace muchos años, antes de venir a Estados Unidos, nosotros estábamos con la urgencia de cambiarnos de casa y nosotros no encontrábamos casa por ninguna parte. Nos habían regalado dos meses de renta y nos habían dicho, tenemos que comprar, perdón, tengo que, tienen ustedes que desocupar la casa porque ya la vendí. Entonces, les damos dos meses para desocuparla. Y hermanos, no, no hallábamos ninguna casa por todas partes. Y este, y tuvimos una reunión de grupo ahí en, en, en este, en mi trabajo. Y obvio, nosotros estábamos orando, pero ahí en el trabajo, llegó una, una consejera de, de, de trabajo y, y este, entonces, de repente se vio la, se abrió la oportunidad para, para, a ver, ¿por qué estás luchando tú? Entonces, mis compañeros dijeron, no, pues yo estoy luchando por esto, por mis sueños y esto y lo otro. Y cuando le llegó el turno a David Enricas, yo les dije, ¿saben qué? Yo estoy luchando ahora mismo por encontrar una casa. Y les pido, yo sabía que ellos no eran cristianos. Y yo les dije, y les pido que, cualquiera que sea su religión, me ayuden a orar, para que una casa llegue. Hermano, siendo yo pastor, hermano, ¿cómo se te ocurre decirle a un pagano que ore por ti? eso se llama desesperación, ¿verdad? Pero, ¿saben qué hermanos? Dios, Dios fue bueno al abrirnos la oportunidad para ir a una casa. y qué bendición, qué bendición. Escuchó mi oración, sí la escuchó, no sé si la contestó, pero sí la, sí la escuchó. Escuchó la oración de mis amigos, si es que oraron, sí, y la oración fue contestada, ¿por qué? Por misericordia. Y hermanos, de veras, cuando estamos en esa situación, nosotros necesitamos abrirnos, decir, ¿sabes que yo tengo esta necesidad? Pero por orgullo, a veces no lo decimos, aunque tengamos el agua hasta el cuello, a veces somos tan así, o, déjenme decirlo también de otra manera, a veces por orgullo, y a veces porque simplemente entendemos que la oración no es importante. La oración de otros, la intercesión de otros. Yo, yo lo he visto durante años, hermanos, hay teléfonos, celulares, el mío está a punto de que lo corten, pero ahora, pero igual, o sea, hay teléfonos, ¿sabes que? Ora por mí, por favor. Tengo esta necesidad. Pero a veces el orgullo nos gana. Dice, no te ensobervescas si no teme. Entonces, uno de los obstáculos más grandes, vuelvo a repetirlo, para tener relación con Dios y con las personas y con las personas es el orgullo, porque el orgullo es el maquillaje que siempre tratará de minimizar u ocultar cualquier pecado solo para aparentar ser perfectos. ¿Por qué se usa el maquillaje? ¿Por qué? el maquillaje. Mateo 5, 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí no dice que los líderes serán echados al infierno, dice que en el reino serán llamados pequeños. Entonces, cualquier persona yo creo que todos somos conscientes de esto, cualquier persona que predica el evangelio de Cristo más algunas otras cosas será llamado pequeño. No sé si me estoy explicando, o sea, tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón pero también tienes que hacer esto y esto y esto. Esos estarán en el cielo pero el asunto es que ellos van a ser llamados pequeños. Y déjenme decirles hermanos, en la iglesia, en la iglesia en general, cuando se pone énfasis en ciertas cosas, en la vestidura, en la manera de peinarse, en la manera de maquillarse, cuando se ponen énfasis en esas cosas más que en el evangelio de Jesucristo, se corre el riesgo de ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Se pierde el rumbo, exacto. No hagas esto, ¿qué era lo que Pablo estaba siempre confrontando a los demás? Ajá. Y Pablo siempre decía, mira, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿por qué? Porque él estaba siempre enfocado en el evangelio y diciendo, tengan cuidado con estos maestros, algunos honran tales días, la luna, los años, y esto, tengan cuidado con eso. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? ¿Perdón? Por medio de Jesucristo, que es la mayor justicia, la mayor justicia. Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, por confiar en los ritos, los sacerdotes se olvidaron de lo más importante que es el carácter de Cristo en nosotros. Nos hemos concretado a ser cristianos solo en un lugar al que llamamos iglesia, pero nos olvidamos que la iglesia es gente en acción. Gente en acción. Es gente tal vez impreparada, inculta, tal vez sea personas ignorantes, ignorantes a la letra, pero no ignorantes del corazón de Dios, no ignorantes del evangelio. Hay mucha gente, hermanos, que Dios está usando que son, que no son letrados, es decir, que son analfabetos, perdón, pero que conocen a Jesucristo. Hace hace muchos años un diputado federal nos compartía su testimonio. Dice que cuando llegó el pastor de su esposa a su casa, cuando él abrió la puerta, dice, no, hombre, yo esperaba ver a un hombre de traje y corbata y toda la cosa. Dice, no, venía el hermanito, venía con su Biblia, venía con su moral, él era albañil y que él dijo, le dijo a su esposa, ese es tu pastor, ¿sí? Dice, pero cuando el pastor se puso a platicar conmigo, dice, yo quedé totalmente espantado de la ignorancia que yo tenía. Imagínate. Entonces, no es la posición, aquí el asunto es que muchos, muchos que creen ser y saber, finalmente, como dicen corintios, dice que son avergonzados. Ahora, este es el problema que no hay mucha gente en acción. Dice, Miqueas 6, 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, pensemos por unos instantes, si estas tres cosas las hiciéramos, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios, si nada más esas tres cosas hiciéramos, ¿tú crees que podríamos cambiar nuestro entorno? Nosotros, nomás esas tres cosas. ahora dice, hacer justicia ¿a quién? A todos, no solamente a los cristianos, porque aquí, déjenme decirles, muchos de nosotros sí tenemos favoritismo por los cristianos y está bien, es bíblico, ¿sí? Es bíblico, pero a veces ni a los cristianos hacemos eso, ni a los cristianos les mostramos justicia y misericordia. Ahora, un hombre que se humilla delante de Dios siempre va a mostrar misericordia y hacer justicia. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está grave, porque si no hay justicia y misericordia en la iglesia, quiere decir que no nos humillamos delante de Dios. Ouch. ¿Sabes? Mientras más nos humillamos delante de Dios, más desarrollamos justicia y misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Pero el problema es que nosotros olvidamos esto. Fíjate en el carácter de Jesús. Justicia, misericordia. ¿Cómo se la pasaba a Él? Humillado. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro entorno? ¿Cómo podemos cambiar en nuestro mismo hogar? Así. Justicia, misericordia y humillarnos delante de Dios. Yo he leído por muchos años letreros por donde quiera aquí en Estados Unidos. si mi pueblo se humillare y orare y me buscare pero pero fíjate lo lo el énfasis lo tienen mal enfocado porque siempre se enfoca en la oración ¿verdad? No en la humillación. Cualquiera puede orar pero no humillarse. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está así? Y cualquier otra nación porque no importa es más me atrevo a decir esto si la iglesia cualquier iglesia si tu iglesia nuestra iglesia se enfocara en la humillación más que en la oración otra cosa sería. Pero muchas iglesias se enfocan más en la oración que en la humillación. Miren orar hasta los pericos lo hacen y no significa que los pericos sean salvos. Así es es un rezo una oración se convierte en eso en un rezo ¿por qué? Porque no hay humillación. ¿Está fuerte? No no ¿verdad? Ahora si de veras los cristianos nos esforzáramos en esas tres cosas nuestro entorno cambiaría porque esto cumple con la ley de Dios de amarlo a él y a nuestro prójimo. Fácil Regresamos a Romanos capítulo 11 versículo 22 dice mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieren en incredulidad estoy hablando de los judíos y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar ¿de quién está hablando? De Israel en esta versión de la Biblia de lenguaje actualizado dice en cuanto a ellos los judíos si no se obstinan en rechazar la fe serán injertados pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo entonces Israel que nos decía Pablo fue defecado pero dice si no si no se obstinan si no se obstinan en seguir rechazando la fe serán injertados de nuevo aquí está el meollo del asunto o sea Dios no ha rechazado totalmente Israel ¿por qué? porque Israel hasta el día de hoy todavía está vivo igual que a nosotros o sea Dios cada día es una nueva oportunidad de arrepentimiento para aquellos que no conocen al Señor entonces Israel es un punto en el planeta donde Dios se manifestó exacto porque Dios pudo haber escogido cualquiera así es es un punto en el planeta ¿cómo lo dijiste? donde Dios se manifestó que 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 grueso ¿no? porque a veces nos aferramos a ciertas doctrinas y bueno estoy hablando solamente de Israel ¿no? que se defiende a capa y espada pero esos versículos digo son bastante claros como para darnos cuenta de que si Israel perdón Dios no ha rechazado totalmente Israel hay esperanza solamente si no se obstinan en seguir rechazando la fe entonces la obstinación es un pecado peligroso sobre todo si se trata de alcanzar la eternidad a nuestra manera déjame decirles hermanos el mayor problema con nosotros como humanos es que queremos buscar a Dios a nuestra manera dile a cualquier persona dile a cualquier persona miren tal vez tal vez tú puedas ir a una iglesia a una casa compartirles de Jesucristo se quedan felices pero la próxima semana te van a decir bueno pero déjame quedarme en mi iglesia es lo mismo bueno es que como es lo mismo ahí me quedo no y no es lo mismo no va a ser lo mismo un día llegaron dos seminaristas a a pedirme la consulta entre comillas yo no sabía que eran seminaristas estudiantes para sacerdotes católicos y y entramos en el tema de que de que y ustedes porque usan este la Biblia porque mira la Biblia te aleja del pecado la lectura de la Biblia Dios está hablando y Dios quiere santidad y todo esto y uno de ellos me dice oye pero pero yo me puedo quedar en mi iglesia no y yo le dije mira yo te aseguro que si tú te quedas en tu iglesia tu iglesia te va a separar de la Biblia pero si decides hacer caso a la a la Biblia la Biblia te va a alejar de tu iglesia y uno de ellos dice sabes que nos tuvimos que echar uno unos tragos para animarnos y venir y platicar contigo si para agarrar valor no el asunto hermanos es eso no de que de que nosotros queremos alcanzar la eternidad a nuestra manera y el cristianismo no es Cristo más ritos Cristo más tradiciones Cristo más vestimentas o peinados un evangelio que se predica y vive de esa manera ha empezado a diluir el verdadero mensaje porque no es lo externo sino lo interno romanos 11 24 dice porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo yo no podría decir ahí está que el Israel es salvo no no es salvo hasta que no reciban hasta que no acepten que Jesús es el Mesías entonces es obvio que todas aquellas personas que han caído y que se han alejado de Dios aún gozan de oportunidad para regresar a él cualquiera cualquiera la condición es no permanecer en incredulidad mis hijas me estaban hablando acerca de de una situación un poco difícil que apareció en las noticias una voy a voy a omitir esto por internet porque no quiero dañar la imagen este ahorita vuelvo con ustedes hermanos una una las cantantes del coro de marco barrientos en el tiempo que estaban mis hijas ahí mandó matar a una a una dentista que era novia novia del ex novio y aún esa persona ya cometió lo que tenía que cometió lo que cometió si si está hoy viva puede regresar a la gracia de dios si hermano pero era cristiana hizo eso si el asunto es la gracia de dios está ahí hasta que esta persona decida creer para muchas iglesias dirán no es que ya se condenó ya este dios no tendrá piedad de esa persona haya hecho lo que haya hecho yo yo creo hermanos que dios nos deja a propósito vivir para que podamos llegar al arrepentimiento yo sé que es es un caso bien extremo y todo pero pero necesitamos entender eso regresar a él la condición es no permanecer en incredulidad conozco tantas personas que se han salido del camino de dios y nosotros nos preguntamos habrán sido salvos yo creo que algunos lo fueron algunos lo son mientras no se mueran pero dios les está dando oportunidad para regresar a él ahora el problema es que la iglesia muchas veces lo rechaza mi pregunta es que hemos tenido muchos muchos problemas en la iglesia en general en cuanto a la disciplina la iglesia se encarga de o debe de encargarse no solamente de la disciplina pero de la restauración y hay iglesias hermanos que solamente quieren poner en disciplina pero nunca restaurar se les olvida o no se hace muchos años dijo un hombre el ruido de la restauración debe de ser mayor al de la caída pero desgraciadamente muchos pastores no creen en la restauración y enseñan a la gente a que cuando alguien se sale de la iglesia lo empiezan a señalar y decir es que ese no es cristiano es un hijo del infierno un hijo de ti no bueno ojalá que no pero pero lo tratan como si fueran enemigos el asunto es y donde está entonces la restauración algunas iglesias hasta se llaman así de restauración pero cuando alguien peca no lo toleran entonces donde está la restauración hermanos nosotros hemos sido restaurados yo yo me atrevo a decir esto somos restaurados diariamente somos restaurados porque porque diariamente caemos somos restaurados entonces si ellos no si ellos deciden no ser indiferentes pueden alcanzar la misericordia divina ahí está la misericordia divina solamente no seamos indiferentes y cuando dios esté ministrando a nuestro corazón respecto a pedirle perdón de ciertas actitudes no seamos indiferentes amén alguien nos quiere compartir algo si parece fácil verdad pero si es una cuestión diaria de lo que el enfoque de las tres cosas que usted decía de hacer justicia amar misericordia y humillarnos delante de dios parecieran tres cosas así solamente tres cosas que son tres cosas pero como seres humanos y aún como siendo cristianos conociendo al señor diario debemos de estar enfocados en eso en humillarnos delante del señor como Jesús lo hacía porque si algo él nos enseñó fue eso él siempre estaba buscando el rostro del señor a pesar de todo y él nos enseñó a humillar nuestro corazón a humillar el corazón no solamente la cara y poner una cara de religioso sino el corazón y cuando está la humillación delante de dios es entonces de que puede producirse lo que es el hacer justicia y amar misericordia de otra forma yo no veo de qué forma pueda ser posible si no es comenzando ahí con el patrón que Jesucristo nos dejó y no vamos a decir de que no es fácil pero sí puede ser fácil si lo hacemos de esa forma de como Jesús nos lo enseñó hay algo que debemos de tener en cuenta justicia no es igual que juicio nosotros emitimos juicios pero no significa que sea justicia entonces lo que lo que Dios demanda de nosotros es hacer justicia no juicio cuando tienes oportunidad para hacer justicia y para hacer misericordia para humillarte delante de dios podemos hacerlo podemos hacerlo ¿alguien más? ok no sé qué tanto tenga que ver esto con lo que compartió usted hoy pero a lo mejor sí en parte de justicia y misericordia hoy en la mañana respondió una llamada de un choque dos carros ahí cerca de la casa todavía no amanecía a soltado oscuro y una de las personas nadie se murió pero sí se lastimó uno de un carro este el que no tuvo la culpa se le fue la ambulancia le ayudamos muchos lo sacamos de la de la suburban este de un barranco no muy hondo pero de todas formas mojado oscuro y pues chocado pues está peligroso pero esta persona se hizo misericordia este estábamos de su lado porque a lo parecido no tenía la culpa lo echaron en la ambulancia y todo muy con cuidado muy profesional este el que tuvo la culpa era un jovencito con él él salió caminando andando y estaba allí no se iba este porque pues como estaba oscuro y lejos y él sin carro este pero cuando llegó ya la DPS este ahí con él en vez de esa misericordia se hizo justicia él se fue del accidente esposado este no traía licencia y yo creo que por otras cosas también por ahí este se lo llevaron no estaban y bajando el bote nomás por nomás y este pues yo creo quizás sea un poco en lo que es misericordia de un lado y el otro justicia pero sí y a veces hacer justicia no no es nada este cómodo y a veces hacer misericordia tampoco amén amén Señor ayúdanos por favor a a mostrar Señor tu carácter a través de lo que siempre hacemos ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso y ayúdanos también a hacer justicia cuando necesitamos hacer justicia Padre Señor sigue poniendo Señor tu carácter en nosotros ayúdanos Señor a buscarte humillarnos delante de ti Señor no solamente buscarte por religiosidad Señor sino porque de veras Señor necesitamos de ti ayúdanos Dios a doblegar nuestro orgullo a doblegarnos delante de tu presencia Padre sabiendo que muchas veces Señor hemos cometido injusticia y hemos sido inmisericordios con quien deberíamos ser misericordiosos Señor ayúdanos a como iglesia crecer en tu favor y en tu misericordia en el nombre de Jesús gracias Dios amén no les bendiga hermanos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.